En otro tema, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea inició la investigación sobre los Pandora Papers y los supuestos vínculos del presidente Guillermo Lazo en el caso. Patricio Díaz estuvo en la sesión y nos cuenta lo que se decidió sobre la familia del jefe de Estado. Lo primero que analizó la comisión fue un pedido del asambleísta Gruber Zambrano para que se revea la decisión de incluir en las comparecencias al hijo y esposa del presidente de la República. Insistió en que ellos no son servidores públicos. Aquí no hay culpables hasta que no veamos con documentación la verdadera investigación. Si la señora esposa del presidente de la República, el señor hijo, en el tiempo de la investigación tienen algo que ver, yo no me voy a imponer que no se han convocado. El correísmo se opuso. Quien ha involucrado a su familia en esto son los actores políticos, en este caso el presidente de la República. Y como en esta comisión el oficialismo es minoría, no obtuvo los cinco votos necesarios. Así que se ratifica la invitación a los familiares del presidente. La aclaración de que no es una comparecencia, sino una invitación a que brinde información. Luego vinieron los especialistas. Carlos Pontón, docente en temas tributarios de la Universidad Católica, aclaró lo que se debe indagar. En el supuesto, como lo ha dicho el presidente de la República, no estaría incumpliéndolo. Si es que se deshizo dentro del tiempo que le da la ley, ¿ya? Pero el asunto es cómo se deshizo. Añadió que es el SRI el que debe informar si hubo evasión de impuestos o no. A eso se sumó Alfonso Zambrano. El SRI tiene no una buena, una formidable base de datos. No creo que en el país haya un órgano más capacitado que el SRI para detectar una eventual evasión tributaria. En la tarde está prevista la comparecencia del consorcio de periodistas que hizo la investigación sobre los Pandora Papers.